Todo lo pensamos en un pasado que siempre recordamos Lo analizamos y sereno nos quedamos Unión de un destino, uno bueno y uno cruel Yo soy aquel que relata mayoría de su propia historia Encima de un papel, todo va en memoria Si subes a la gloria, yo recopilo historias Hoy maldigo el fantasma de la escoria Llantos que se manifiestan dentro de mi memoria Hoy destrozo todo, trato de encontrar un camino Pero aún no hallo el modo, reacciono Encuentro el tono para hablar de esto No muchos encuentran el valor de ser honestos Pues no me sirven los maestros tratándose de esto Contesto con el afán de algún día Poder siempre estar contento, conecto Dickson y José Reyes poniendo mil historias Para que quede en la memoria, somos una minoría Que todavía a estas alturas nos tratan como a escoria Tenemos todo en un instante y de nuevo nada ¿Por qué criticas mi mirada? Todo por el afán de continuar y buscar la gloria ¿Qué significa para ti esa palabra? Sin ser Jonás me vomitan ballenas Y yo sigo defendiendo como Greenpeace Este increíble planeta, estética o metralleta Destino cruel en mi orilla a sacar ballesta Adiós trofeos y medallas Si tienes agallas, aunque falles en la tarima Vas y lo demuestras Con o sin tu hombre, disc jockey orquesta Reconoces hoy pardoer, no cualquier cualquiera Que se crea otra puta estrella Destino cruel Observa el desnivel Cuando pasajeros cruzan sus miradas En el mismo andén Ya no se puede entablar conversación Por temor a la reacción Escritura, tinta y depresión Mirada fría, ahogada, vacía En el dinero Yo solo con mis rimas Al puro verso sincero En verdad No puedes negar la ansiedad Que te da no poder Pagar un amor de verdad En ocasiones Me siento solo y libre Mortífero y gentil Como bala cual calibre Malas noticias Que no dejo que me oxiden La historia Tú la decides Actitud sin timidez No puedo dejar de pensar En esta vida No para de subir y bajar Y de sangrar la herida Alcoba por guarida Entrenamiento y decisión Bajo el influjo Del tetrohidro De canabinol No para de subir y bajar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.